¡Aquí uno de los peronistas peronistas! ¡Muchas gracias por queridos! ¡Muchas gracias por queridos! ¡A esta auténtica fiesta peronista! Porque estamos acá, los auténticos peronistas de Malvinas, Argentina. No son peronistas los que están ahí en ese palacio municipal hace 18 años. Este es el pueblo peronista de Malvinas, Argentina. Por eso, quiero darme un minutito de estas palabras que quiero compartir con ustedes para agradecer el esfuerzo de todas las agrupaciones, de todas las organizaciones que hicieron posible la campaña y este acto que es el más importante que se hizo en la campaña de Malvinas, Argentina, de cualquier fuerza política. Gracias a los compañeros de Octubre, gracias a los compañeros del Frente Traversal, a los compañeros de Ligue, a los compañeros del Segundo Centenario, a los compañeros de Colina, a los Vesta, a los compañeros de La Cámpora, gracias a los compañeros de La Lealtad de Ligidad Peronista, a la Línea del PJ, a los compañeros candidatos que están acá. Agradecer especialmente a los candidatos de Tigre que han venido acá, con una generosidad que se los reconozco, y como se juegan ellos la misma patriada que nos estamos jugando acá nosotros. Por eso quiero brindarle un fuerte aplauso a Federico Hugo, a Gustavo Tiantino, a Rosana López, que son los candidatos del Proyecto Nacional del Tigre. Agradecer también a los comerciantes, a las entidades intermedias, a las iglesias que también están participando de esta fiesta. Compañeros, el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner marcaba el punto de partida de un proyecto que nos cambió la vida a todos los argentinos. Me la cambió a mí y se la cambió a cada uno de ustedes. Marcó el punto de partida de un proyecto de transformación, de un proyecto de inclusión social que no tiene precedentes en la historia. Ese día, Néstor, en el Congreso, nos dirigió un histórico discurso. Un discurso en el que sentaba las bases de esa transformación. Y ese discurso, en ese discurso nos venía a proponer un sueño. Un sueño que después de 10 años estamos cumpliendo. Un sueño que, a pesar de lo que falta, se cumplió con creces. Por eso, compañeros, los invito, los convoco y hasta los desafío a que este domingo sea nuestro 25 de mayo del 2003 acá en Malvinas, Argentina. que este domingo sea el punto de partida de la transformación de nuestro distrito. Que sea el punto de partida para que en Malvinas lleguen las políticas de inclusión, de desarrollo, de bienestar que vemos a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. y que acá no ha llegado. Porque por más que tengamos miles de asignación universal por hijos, porque tengamos miles de nuevos jubilados y pensionados, a pesar de las obras que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial han hecho acá en nuestro pueblo, la década ganada a nosotros nos pasó de largo. Entonces, este domingo tiene que ser nuestro 25 de mayo del 2003. Tiene que ser el día uno de nuestra década ganada en Malvinas. Y como decía Léctor en aquel discurso, nosotros, los candidatos del proyecto nacional acá en Malvinas Argentina también venimos a proponerles un sueño. Un sueño que tiene que ver con recuperar la dignidad del pueblo malvinense. Un sueño que tiene que ver con sacar a este Gobierno municipal que ha desarrollado un sistema de salud privado en lugar de un sistema público. Que ha un sueño que tiene que ver con revertir los indicadores que tenemos en materia de cloaca, de agua corriente, de vivienda, de pavimento, de nivel de empleo, que son los peores del país. Un sueño que en definitiva tiene que ver con incorporarnos a un proyecto colectivo, con sacarnos de nuestra mochila este proyecto personal del Intendente que hace 18 años nos hostiga con sus caprichos, con sus delirios. en definitiva tenemos que recuperar y ese es nuestro sueño, recuperar el peronismo en Balvinas Argentinas para pasar a nuestra propia década. ¡Gracias! levant me